Comercientes de Tijuana cerrarán el año con cerca de un 30% de establecimientos cerrados en esta frontera debido fundamentalmente a las presiones fiscales. Hay varios que ya me han mencionado que están en la tablita ahorita roja, dice, posiblemente cierre porque vienen los meses de enero, febrero y marzo, que son terribles. Entonces también están viendo la cuestión fiscal que a muchos nos preocupa y dicen, va a ser nuestra salvación, si no nos afecta más fiscalmente nos podemos optar, si hay un aumento de impuestos, si hay problemas para importar mercancías, mejor cerramos. Guillermo Díaz Orozco, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro de Tijuana, señaló que el aumento al IVA en la frontera, aunado a las presiones del SAT contra empresarios, son el principal obstáculo para el desarrollo económico de la región. Y aquí no, pasamos al revés, aquí tenemos que observar las órdenes que dan a 3.500 kilómetros de distancia, que no conocen la figura, vamos a ver el IVA, vamos a ver tan lejos, estamos al 100% más arriba de Estados Unidos, aquí es el 16, allá arriba es el 7. La mayoría de empresarios de Tijuana subsisten precariamente en espera de tiempos mejores, aseguró el líder de comerciantes de la zona centro. En Tijuana, UTV, Uniradio informa.